La Misiones de San Ignacio Hola, soy Santa María Misiones Soy San Ignacio Misiones Soy San Clemente Cáceres y Enrique Escobar Hoy voy a hacer una sopa sushi Este es una receta del señor Clemente se aprende aprendeta con árabe la huele con la ingrediente un kilo de abate y un kilo de queso una docena de huevo un litro de leche 500 gramos de manteca 200 gramos de crema de leche 200 gramos de harina leudante sal a gusto y dos cucharadas de polvo de hornear a un kilo la cebolla picada va a ser de compañía la trinidad pues Ander era señora Antonia la doña Ramón a otra cosita y 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 otra y la invitada a que su pez ojujama para agua y proyacos y pajapó punta canapá me ahora Ahora existe el derecho de usar, para eso tengo las gracias. Ahora voy a aprender de la receta. Así es, voy a dejar de cocinarlo. Dejadlo. Ya está preparado para cocinarlo. Aquí hay ingredientes fuera. Aquí hay leche. En la Catedral ya. Aquí cultivar oleaje. Aquí hay leche de carne y queso con un manejo. Aquí le voy aocinar dentro de una hasililla. Aquí le voy a hacerистas. Ahora voy a comer trains más pescado. Ahora voy a comer antes y queso. con el de abatito doble doble porque receta de un kilo pero es realmente dos recetas dos kilos un poco de harina blanca flor leudante es igual de no es leudante no es nada harina leudante blanca flor un poco de harina un poco de harina de crema de leche le voy a coger la sopa sushi pero esto es el primer besito puede ser un poco de tele de madera Música Se me está preparando la comida Si, preparado Se me está preparando Me la prende para el agua Se me integran vamos a ver Juan Alon Clemente ya que ahora tenemos sopa y asaderas a pechar ya ven como es para comer o bueno pues tenemos sabor a textura a ver y peña de asaderas a mí a una moncilla para ver las grasas a una harina a ver y pechanas Vamos a la asadera, vamos a tomar un poco de azadero. No tenemos nada que tenemos aquí. Vamos a hacer un poco de agua. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¡Vamos! 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 Empezamos a comer la sopa chuchis pero yo quiero comer la sopa ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Vamos! ¡Vamos a comer la sopa chuchis! ¡Ah! Depende de que señor Antonio yo le voy a comer la sopa Yo tengo la receta exclusiva de Don Clemente pero yo le voy a comer la sopa chuchis ¡Vamos! 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 ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Saludos! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae!